Quinto. Dos dibujos. De Alejandro Zambra. Murió a contramano, interrumpiendo el tráfico. Chico Baurquet. El final de esta historia debería ilusionarnos, pero no nos ilusiona. Cierta tarde especialmente larga, Julio decide comenzar dos dibujos. En el primero aparece una mujer que es María, pero también es Emilia. Los ojos oscuros, casi negros de Emilia, y el pelo blanco de María. El culo de María. Los muslos de Emilia. Los pies de María. La espalda de la hija de un intelectual de derecha. Las mejillas de Emilia. La nariz de María. Los labios de María. El torso y los mínimos pechos de Emilia. El pubis de Emilia. El segundo dibujo es en teoría más fácil, pero a Julio le resulta dificilísimo. Pasa varias semanas realizando bocetos hasta que da con la imagen deseada. Es un árbol en precipicio. Julio cuelga ambas imágenes en el espejo del baño, como si se tratara de fotografías recién reveladas. Y quedan ahí, cubriendo completamente la superficie del espejo. Julio no se atreve a darle un nombre a la mujer que ha dibujado. La llama ella. La ella de él se entiende. Y le inventa una historia. Una historia que no escribe. Que no se toma la molestia de escribir. Como su padre y su madre se niegan a darle dinero, Julio decide instalarse como vendedor en una vereda de Plaza Italia. El negocio funciona. En apenas una semana vende casi la mitad de sus libros. Le pagan especialmente bien por los poemas de Otavio Paz, lo mejor de Otavio Paz, y de Ungaretti, Vida de un nombre. Y por una antigua edición de las obras completas de Neruda. Se desprende también de un diccionario de citas editado por Espasa Calpe, de un ensayo de Claudio Giaconid sobre Gogol, de un par de novelas de Cristina Pérez Rossi que nunca ha leído, y por último, de Alouet, de González Vera, y de Fermina Márquez, de Valery Larbaut, dos novelas que se ha leído y muchas veces, pero que ya nunca volverá a leer. Destina parte del dinero de la venta a documentarse sobre los bonsais. Compra manuales y revistas especializadas, que descifra con metódica ansiedad. Uno de los manuales, quizás el menos útil, pero también el más propicio para un aficionado, comienza así. Un bonsai es una réplica artística de un árbol en miniatura. Consta de dos elementos, el árbol vivo y el recipiente. Los dos elementos tienen que estar en armonía, y la selección de la maceta apropiada para un árbol es casi una forma de arte por sí misma. La planta puede ser una enredadera, un arbusto o un árbol, pero naturalmente se alude a él como árbol. El recipiente es normalmente una maceta o bloque de roca interesante. Un bonsai nunca se llama árbol bonsai. La palabra ya incluye al elemento vivo. Una vez fuera de la maceta, el árbol deja de ser un bonsai. Julio memoriza la definición, porque le gusta aquello de que una roca pueda ser considerada interesante y le parezcan oportunas las diversas precisiones dadas en el párrafo. La selección de la maceta apropiada para un árbol es casi una forma de arte por sí misma. Piensa y repite hasta convencerse de que hay allí una información esencial. Se avergüenza entonces de bonsai su novela improvisada, su novela innecesaria, cuyo protagonista no sabe, ni siquiera, que la elección de una maceta es una forma de arte por sí misma. Que un bonsai no es un árbol bonsai, porque la palabra ya contiene al elemento vivo. Cuidar un bonsai es como escribir, piensa Julio. Escribir es como cuidar un bonsai, piensa Julio. Por las mañanas busca, a regañadientes, un trabajo estable. Regresa a casa a media tarde y apenas come algo antes de aplicarse a revisar los manuales. Procura la mayor sistematicidad, invadido como está, por un atisbo de plenitud. Lee hasta que lo vince el sueño. Lee sobre las enfermedades más comunes entre los bonsais, sobre la pulverización de las hojas, sobre la poda, sobre el alambrado. Consigue, por último, semillas y herramientas. Y lo hace. Hace un bonsai. Es una mujer, una mujer joven. Eso es todo lo que María alcanza a saber sobre Emilia. El muerto es una muerta. Una mujer joven, dice alguien a sus espaldas. Una mujer joven se ha tirado al metro en Antón Martín. Por un momento, María piensa en acercarse al lugar de los hechos, pero de inmediato reprime el impulso. Sale del metro pensando en el presunto rostro de aquella mujer joven que acaba de suicidarse. Piensa en ella misma, alguna vez, menos triste, más desesperada que ahora. Piensa en una casa de Chile, de Santiago de Chile, en un jardín de esa casa. Un jardín sin flores y sin árboles que, sin embargo, tiene derecho. Piensa a ser llamado jardín, pues es un jardín, indudablemente es un jardín. Recuerda una canción de Violeta Parra. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Camina hacia la librería Fuente Taja, porque aquella tarde ha quedado en la librería Fuente Taja con un pretendiente que tiene. No importa el nombre del pretendiente, salvo porque en el trayecto piensa, de pronto, en él, y en la librería y en las putas de la calle Montera, y también en otras putas de otras calles que no vienen al caso, y en una película, en el nombre de una película que vio hace cinco o seis años. Es así como empieza a distraerse de la historia de Emilia, de esta historia. María desaparece de camino a la librería Fuente Taja, se aleja del cadáver de Emilia, y comienza a desaparecer para siempre de esta historia. Ya se fue. Ahora queda Emilia, sola, interrumpiendo el funcionamiento del metro. Muy lejos del cadáver de Emilia, allá, acá, en Santiago de Chile, Anita escucha una más de las ya habituales confesiones de su madre, los problemas conyugales de su madre, que parecen interminables, y que Anita analiza con enojosa complicidad, como si fueran problemas propios, y en cierto modo, aliviada de que no sean problemas propios. Andrés, en cambio, está nervioso. Dentro de diez minutos comenzará un chequeo médico, y aunque no hay el menor indicio de enfermedad, de pronto le parece claro que durante los próximos días va a recibir noticias espantosas. Piensa, entonces, en sus hijas, y en Anita y en alguien más, en alguna otra mujer a la que siempre recuerda, incluso cuando no parece oportuno recordar a nadie. Justo entonces, ve salir a un anciano que camina con expresión satisfecha, calculando los pasos, tanteándose los bolsillos en busca de cigarros o de monedas. Andrés comprende que ha llegado su turno, que ahora le tocan los exámenes de sangre de rutina, y luego las radiografías de rutina, y pronto, quizás, el escáner de rutina. El anciano que acaba de abandonar el lugar es Gasmuri. No se han saludado, no se conocen ni se conocerán. Gasmuri está feliz, pues no se muere. Se aleja de la clínica, pensando en que no se muere, en que hay pocas cosas en la vida tan agradables, como saber que uno no se muere. Una vez más, piensa, me he salvado raspando. La primera noche en el mundo con Emilia muerta, Julio duerme mal, pero entonces, ya está acostumbrado a dormir mal, por culpa de la ansiedad. Desde hace meses, espera el momento en que el bonsai se encamine a su forma perfecta, la forma serena y noble que ha previsto. El árbol sigue el curso que señalan los alambres. Dentro de pocos años, pretende Julio ha de ser, por fin, idéntico al dibujo. Las cuatro o cinco veces que despierta aquella noche, las aprovecha para observar el bonsai. Entre medio sueña con algo así, como un desierto o una playa, un lugar con arena, donde tres personas miran hacia el sol o hacia el cielo, como si estuvieran de vacaciones o como si hubiera muerto sin darse cuenta mientras tomaban el sol. De pronto aparece un oso de color morado, un oso muy grande que lenta, pesadamente se acerca a los cuerpos y con igual lentitud comienza a caminar alrededor de ellos, hasta completar un círculo. Quiero terminar la historia de Julio, pero la historia de Julio no termina, ese es el problema. La historia de Julio no termina o bien termina así. Julio se entera del suicidio de Emilia recién un año o año y medio más tarde. La noticia se la da Andrés, que ha ido con Anita y las dos niñas a una feria del libro infantil que se realiza en el parque Bustamante. En el stand de editorial Recrea figura Julio, de vendedor, un trabajo mal pagado pero muy sencillo. Julio parece feliz porque es el último día de la feria, vale decir que desde mañana podrá volver a ocuparse del bonsai. El encuentro con Anita es equívoco, al principio Julio no la reconoce, pero Anita cree que está fingiendo, que la reconoce pero le desagrada coincidir con ella. Con cierta molestia aclara su identidad y de paso puntualiza que lleva varios años separada de Andrés, a quien Julio conoció vagamente durante los últimos días o las últimas páginas de su relación con Emilia. Torpemente, para hacer conversación, Julio pide detalles. Intenta comprender por qué, si se han separado actúan juntos, ahora, un irreprochable paseo familiar. Pero ni Anita ni Andrés tienen una buena respuesta para las impertinencias de Julio. Recién en el momento de la despedida, Julio hace la pregunta que debería haber realizado en un comienzo. Anita lo mira, nerviosa, y no contesta. Se va con las niñas a comprar manzanas confitadas. Es Andrés quien se queda, y le resume malamente una historia muy larga, que nadie conoce bien. Una historia común, cuya única particularidad es que nadie sabe contarla bien. Andrés dice, entonces, que Emilia tuvo un accidente, y como Julio no reacciona, no le pregunta nada. Andrés precisa, Emilia está muerta. ¿Se tiró al metro o algo así? La verdad es que no lo sé. Estaba metida en drogas, parece, aunque en realidad no, no creo. Murió, la enterraron en Madrid, eso sí es seguro. Una hora más tarde, Julio recibe su salario, tres billetes de 10 mil pesos, con los que había pensado arreglárselas por lo menos durante las dos semanas siguientes. En lugar de caminar hacia su departamento, detiene un taxi y le pide al chofer que conduzca 30 mil pesos. Le repite, le explica y hasta le da el dinero por adelantado al taxista, que siga cualquier dirección, que vaya en círculos, en diagonales, da lo mismo. Me bajo de su taxi cuando se enteren los 30 mil pesos. Es un viaje largo, sin música, de Providencia hasta Las Rejas, y luego, de regreso, Estación Central, Avenida Mata, Avenida Grecia, Tobalaba, Providencia, Bellavista. Durante el trayecto, Julio no contesta ninguna de las preguntas que le hace el taxista. No lo escucha. Santiago, 25 de abril de 2005.